¿Cante? Muchas felicidades, Brian Emil Torres Figueroa, de parte de nuestra familia de Antigua Flores, a los amigos, aquí ya nos vayan a desearte un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y esta experiencia que lleva como Presidenta de la Casa de la Baza, Presidenta de la Casa de la Ciencia 2020, desde la Casa de la Ciencia y a todas las camiones de la Baza, muchas felicidades y a todas las naciones. Y hoy, que felicitamos en tu cumpleaños. ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos, vamos! ¡Brayan! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!